...a Sánchez, así entró Sánchez, no le puede pegar, le quedó para el remate, gol, Soltano, gol... ...la apertura del marcador, sigue el goleador de Unión, el Soltano de Pumpido, hizo el gol, hizo el primero, Unión le gana a Central 1-0 en Santa Fe. ...el centro que viene, se cerró gol, Sánchez, gol... ...el segundo marcador central, Leonardo Sánchez lo hizo, ahora Unión le gana a Central 2-0. Aprovecha Unión el buen momento.